Número 3 Bueno, seguimos por la parte número 3 Lo primero, muchas gracias, que la verdad es que estáis contestando bastante bien Bueno, seguimos por la parte número 3 Lo primero, muchas gracias, que la verdad es que estáis contestando bastante bien Con los likes, ya sabéis que pido 100 por cada parte y los estáis dando, o sea, muchísimas gracias Y las visitas también, muchas gracias, la verdad me anima mucho a seguir subiendo Resident Evil Bueno, este, aquí cuando entráis en la casa del alcalde y termineis el capítulo y tal Si volvéis a entrar aquí, vais a ver una cinemática con Ada Won, veréis ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues habéis visto la escena, que viene después... que viene ahí, bueno, tampoco... Yo la encontré casualidad una vez porque se me olvidó la llave... una llave muy importante... pero bueno... la encontré casualidad... Vale, cuidado aquí con este hombre... ¡Ah, hostia! ¡Hijo de puta! Cuidado y me ha comido entero Es que a veces sale corriendo, a veces sale disparado y a veces no... pero... Yo tendría el cuchillo preparado por si acaso, la verdad, no lo he preparado ahí... Vale, aquí... Mierda, un momento... Vale, un momento, un momento... Me ha quitado vida... Así que voy a aprovechar y me voy a tomar un pez... Vale... 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 No sé si mi imaginación o veo... Los veo más listos aquí, a los enemigos... En esta versión... No sé si le han añadido algo... inteligencia artificial esta de los alaia de los enemigos, pero los veo un poco más avisarados, un poco más un poco mucho, cabrones mira, ya viene el otro, ole ole, el imbécil se está tirando es que ¿dónde vas? ¿dónde vas? salvador, estás muy loco tú estás muy loco ¿dónde vas? hijo de mi alma ¿y ese? ¿y ese? está, me tiene a su lado y el imbécil me tira mierda de esa coño, si son de largo alcance espérate vale, este en principio la estrategia cuando se quede solo es acuchillarlo acuchillarlo he dicho uy ¿veis? a la cabeza aunque os dé un poco de cosa si le acuchilláis a la cabeza salvador o se estabiliza o se cae o lo que sea le quedaba un toque pero aún así cuando le hacéis eso mucho rato se desestabiliza y se cae aquí hay una espinela ¿veis? ¿veis? pesetas ¿veis? un rubi este vale 10.000 ojo no saltéis a salvador coño que es que ese rubi vale oro vale, aquí lo de siempre las balas cuando cuanto más ahorréis mejor aunque bueno en el modo normal no las pasas muy putas con las balas pero a ver vale ok aquí zona peligrosa o zona sí zona un poco es que a ver pillado vale uff más o menos es que a ver sí más o menos pilláis y ahí pues no lo he matado a todos pero mira es tal imbécil uy es una rabia esto no se han muerto pero si tiene una puta granada incendiaria y no se han muerto me cago en la puta no sé por jugármela es culpa mía no te caes pero ¿qué te pasa a ti? imbécil imbécil estás de timbre si por cierto eh sí por cierto hice un vídeo donde puse los las frases de los enemigos o sea recopilé frases de los enemigos de Resident Evil de los aldeanos y y las puse tal cual es decir tal y como se pronuncian en España ¿no? bueno lo que me llegó de de comentarios que si no sé escribir que si polla de vinagre a ver aquí escuchadme hay muchos enemigos y voy a gastar muchas balas cuidado con ese muchos enemigos y muchas balas mi recomendación es huir ya sabéis este juego si veis que voy a gastar muchas balas y muchas tonterías pues huís y ya está os oís la llave os metéis y punto bueno aquí ya más tranquilamente os lo explico hice un vídeo donde puse frases de los enemigos y claro decían detrás de ti imbécil y tal y yo lo escribí como se pronuncia en España con una S mal escrito a propósito la gente como se puso que si no sé escribir que si la ortografía y gente que me criticaba por la ortografía por cierto voy a grabar que escribí peor o sea era increíble yo me quedo flipado era una observación pero la gente nunca dejará de sorprenderme nunca así que si alguno me está viendo tranquilo chicos tranquilo no os pongáis tan nerviosos lo segundo y esto es un poco publicidad publicidad no es un consejo publicidad para mí porque me llevo comisión y si joder voy a aprovechar un momento aquí no había una caja espérate me estoy quedando un poco vale no aquí no en la descripción de todos los vídeos que estoy haciendo ahora por cierto si la disparamos aquí se ilumina en la descripción de todos los vídeos estoy poniendo un link aquí hay un tocado le podéis llegar con el cuchillo hay un link a instant gaming que es una página de de keys de keys de steam o de origin o donde sea o sea de juegos digitales para pc si compráis desde el link que os dejo yo me dan comisión vale o sea os va a costar lo mismo el mismo dinero pero si compráis desde la si compráis desde el enlace que os dejo yo en la descripción os dan me dan comisión un poco o sea que si podéis comprar son baratos por cierto por eso lo digo son juegos que son bastante baratos en relación como están en steam o en otras páginas así que si os voy a comprar un juego de pc y me queréis ayudar pues mira me podéis ayudar por ahí la verdad así que bueno eso era lo que quería decir bueno sigo nunca he dicho algo así pero no sé si me podéis ayudar pues lo agradezco la verdad encima pagáis lo mismo por el juego o sea no es que paguen más o menos bueno sigo sigo tengo algo que te interesa te interesa te interesa vale segunda visita al buhonero bueno nos pregunta por los medallones todavía no podemos los medallones pero falta nada vamos a ver el rifle no vamos a usar TMP yo no voy a comprarla vosotros tampoco si me queréis tampoco veis aquí ya bueno vendemos 250 2300 creían que eran 3200 clarísimamente espinelas solo son para venderlas rubí solo es para venderlo el reloj solo es para venderlo la jarra no y la máscara no la vamos a juntar luego ¿qué compramos? nada rifle TMP nada mira aquí nos vende ya la culata no trucamos nada vale no lo matéis que este luego os hace falta no lo matéis nunca pero ahora tampoco que por cierto hice un vídeo de muertes no me acuerdo y lo maté y la gente se enfadó conmigo no mates al buhonero que te vende cosas si el cabrón te las vende o sea están muertos están muertos de estás solo sin nada en un en una zona donde hay un montón de zombies y el cabrón no te ayuda el cementerio chicos el cementerio mira ahí hay unos unos cuervos pues nada si podemos nos los cargamos y recibimos dinero dinerito cojones bien vale ahí viene un enemigo vamos a pillar primero el dinero porque o el dinero lo que sea porque luego desaparece allí estoy hostia eh ¿qué te pasa a ti? no, 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 no sí no me cago en la puta si me da tiempo zorra tengo vida tengo vida tengo que ordenar esto tengo un huevo tengo un huevo tío tengo un huevo y hay gente que cada vez que me quitan vida se pone muy nerviosa te has quitado vida tranquilos chicos tranquilos tranquilos pesetas si habéis visto como estoy ahorrando dinero ¿no? lo estáis viendo luego no me digáis ¿cómo agarrar tanto dinero? pues estáis viendo que no truco nada no compro nada tengo paciencia así que tranquilos tranquilos chicos que todo va sobre ruedas vale aquí los sí los medallones ¿no? a ver aquí hay uno tenemos siete de la granja y ocho en el cementerio bueno ocho aquí vale lo primero aquí hay otro no sé si se puede llegar con el cuchillo con el cuchillo con el cuchillo vale 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 oye me llevo vale 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 joder bueno mira una bala es una bala vale ay cuidado aquí con los reyes ¿dónde están de la dinamita? dinamita sí no, 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 no han muerto han muerto dos tú no te han muerto vale he disparado la dinamita dinamita tenemos que tenemos que venir aquí obligatorio o sea hay que cerciorarse de que no se abre vale vale hay que eso hay que venir aquí y ver que efectivamente no se puede abrir si no a ver aquí hay otro vale 10 ya podríamos ir a por la castigadora gratis pero si conseguimos 15 nos la dan mejorada un poco y merece la pena a ver si llego aquí con el cuchillo vale que tienes que llegar oye ¿no llegas? bueno en fin 11 por aquí no había ninguno ¿no? ya está más adelante bueno las tumbas esas eh tienen un sentido y es para un acertijo que hay ahora para un tesoro pero yo creo que me medio acuerdo no os preocupéis granada incendiaria el maletín joder tengo que ordenarlo es que me da una pereza vale 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 ay no que aquí hay más pues mira si a ver no da asco verlo pero lo que sé sigo apuntando como en Resident Evil 5 vale aquí hay dos amigos coño vale eso quería yo vale este es el acertijo que he dicho y aquí arriba hay otra otro medallón coño ¡ah! vale cuando fallo digo ¡ah! vale ¿cómo era esto? tío no me acuerdo chicos creo que eran cuatro ahora he puesto tres cuatro 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 otra vez cuatro otra vez tres tres y tres ole vale tenéis que hay que tener activada esta esta y esa y te dan un ojo de gato verde que los ojos se combinan aquí con la máscara ay no con la mierda esta la máscara eran las gemas aquí como veis ya tenemos dos dos ay vi no te voy a salir de memoria ay ese es el suscriptor quejica ay vale vale esto si se cae mejor veis aquí 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 también si se cae mejor se cae todo pero bien salta coño cojones bueno aquí están todos los demás medallones voy a saltar ahí hay uno 13 este joder este que me acuerdo que se puede romper así 14 vale mi enemigo mortal de resident evil ay no le he dado le he dado le he dado si lo voy a usar aquí hay una nota bueno que nos están buscando busca y captura a luisera bien se han fugado se han fugado vamos a ver ahí donde está me hagan de mierda estoy escondido es que tiene un alcance terrible como se llama no sé azada no azada no sé no azada es curvada así no sé no sé como se llama esa especie de bueno como sea vale bueno cajas cajas si cajas y aquí hay una serie de amigos de cuervos esto me lo enseñó un suscriptor hace mucho tiempo cogemos granada cegadora y ¡hala! ni uno o sea por una granada cegadora nos llevamos mucho dinero pero mucho otra forma de ganar dinero aunque no sea exagerado pero algo es algo y mira y tenemos otra otra granada cegadora hemos salido ganando bueno esta zona es donde vamos a luchar luego contra el gigante pero hay cosas hay una espinela y aquí dentro de las cabañas estas mini cabañas y aquí en Resident Evil 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 4 hay que rebuscar todo Evil Evil así que vale vale seguimos por ahí recto pero antes vamos a reclamar nuestra castigadora bajamos esta zona esta zona es donde está el buhonero que luego podremos acceder pero bueno ya que estamos pues venimos ahora y nos llevamos nuestra castigadora a ver por aquí había objetos cajas cosas por aquí había otra yujú cajas si si una máquina de escribir y un hermoso buhonero que tiene aquí vamos de todo me podía dar una el cabrón yo no sé a quien le vende más tiene cosas que joder en fin bueno ya tenemos la castigadora gratis yo la uso vale si vosotros no la queréis usar queréis usar la pistola común pues es que eso también va por gusto vale yo prefiero un arma que desestabilice al enemigo que otra que le reviente la cabeza de un disparo vale eso ya va por gusto bueno esto la pistola pues nada yo la voy a vender vosotros lo que queráis son buenas son muy buenas todas la verdad pero la castigadora mejor pinela afuera y esto nada compramos veis gratis y tiene en potencia pues un poco mejorado mira eso que nos llevamos vale y en trucar pues yo si que voy a trucar la castigadora la potencia la cadencia de fuego porque va a ser el arma que voy a usar la pistola vale aquí ya tenéis para que esto un poco y bueno voy a seguir un poco no voy a guardar aquí todavía ya tenemos ahí para mí eso la red 9 o red 9 es muy buena también pero la general es lo mismo no atraviesa es muy potente vale es muy potente pero no atraviesa también es muy buena es que eso cada uno tiene su gusto me preguntáis ¿cuál llevo? ¿cuál llevo? hombre son todas están todas bien mejoradas al máximo son todos tienen algo especial por cierto aquí hay una roca coño corre Leon corre comandos corre es muy fácil con un mando o por lo menos en comparación con un teclado que eso era un infierno a veces a ver por aquí había una espinela si no me equivoco ¿dónde está? ¿dónde está? sí, sí que la había ¿vale? no me estoy imaginando nada está aquí está aquí eso que en teclado por mucho que sepa jugar a este juego como falles con el teclado te la comes pero te la comes ¿vale? adiós no, 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 no pues te mato no te caigas al agua que te quiero matar aquí tranquilamente ese va a morir va a morir va a morir va a morir vale esta zona se puede hacer de dos formas a lo bonito o a lo feo yo lo voy a hacer a lo feo a lo ahorrador vale vengo por aquí un momento hago aquí hola, hola ay, ya que se está llegando hostia puta a lo feo lo que me ha costado tú imbécil vale voy a hacer el tonto vale, aquí otro tesoro pipa antigua mira, me voy a poner tú muérete hay que tener cuidado eh que aquí la gente es muy peligrosa mira, eso no sé qué es dinero porque bien se ve esta versión la verdad esos son serpientes pueden dar dinerito dinerito no, perdón huevos os juráis y tal vale aquí en la cabaña esta también hay cosas en fin hasta luego amigo es lo que he dicho yo esta parte siempre me la salto porque hice balance un día y perdía muchas balas en comparación balas y vida ahora podéis luchar contra ellos pero no creo que merezca la pena sinceramente vale y sobre todo en profesional no merece ni de coña la pena o sea, te gastas ahí de vida y de balas lo que no está escrito así que bueno, ese es mi mi consejo si queréis y os apetece pues aquí cada uno es libre aquí si subimos por aquí a la izquierda hay una cinemática que no está así ¿eh? ¿sabes? 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 ¡Sabes! ¡vámonos! ¡ok! ¡anale! Vale, andale, si es que aquí los japoneses pensaban que en España hablábamos como en Sudamérica, bueno en Japón y en Estados Unidos también se lo piensan, ojo aquí Tesoro, 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 otro tesoro, brazalete de oro y perla, me lo sé todo de memoria, o sea, no me falta ninguno, no me toquéis los huevos, ese típico toca huevos que sale, te han dejado un tesoro, y le pongo el minuto, le digo no, no me ha dejado el puto tesoro, aquí lo tiene, te lo estoy poniendo, y se calla, no te responde, se calla Vale, voy a hacer aquí una cosa, estoy jugando en Steam, primero voy a pillar la planta, aquí la munición o lo que sea, aquí el nada, voy a guardar Y, muy bien, me voy a despedir del capítulo, pero antes, sin guardar, sin guardar, voy a conseguir un logro de Steam, que consiste en morir de una determinada forma, vale, así que no... Así que tranquilos Me voy a despedir, vale, o sea, lo de siempre, cada mil visitas y 100 likes, nuevo vídeo, pero en cuanto esté, nuevo vídeo Muchas gracias a todos, en el enlace, abajo en la descripción tenéis el enlace para eso, para... para Instant Game... Instant... Instant Gaming, perdón Para comprar juegos baratos de PC Muchas gracias, de verdad, a todos, los comentarios muy majos la mayoría No hay ninguno a mala leche, a mala follar, que sea malo así Y sí, sí, hubo uno, pero lo que... o sea, la mayoría son muy buenos, muchas gracias Y al lío, me voy a despedir de la siguiente forma, consiguiendo un logro de Steam No voy a guardar esto, vale, esto no lo voy a guardar ¡Ole los peces! ¡Ole los peces! ¡Ole! 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 ¡Ole pececico! ¡Ole pececico! ¡Ole! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ole! 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 ¡